Rosy Rivera, hermana de la cantante Jenny Rivera, publicó recientemente en su cuenta de Instagram que próximamente podría debutar en las telenovelas después de haber hecho un casting. Esto llamó demasiado la atención porque al poco tiempo, la hermana menor de Jenny Rivera le hizo un desplantote a la prensa durante un evento público. Parece ser que esta no fue la mejor manera de darse a conocer en el mundo de la farándula. Rosy, ¿podría ser que nos podrías hablar un poquito, aunque sea del evento, no cosas personales? Rosy Rivera, de 40 años de edad, ignoró por completo a los reporteros presentes en la presentación de una publicación donde también su hija debutó como modelo. Recordemos que hace unos meses atrás, la tía de Chiqui Rivera reveló que ella ya no trataría más con los medios de comunicación, pues dijo que lo que ella menos quería era fama. Incluso Rosy renunció a ser la albacea de Jenny. Lugar que ahora ocupará su sobrina, Jackie Rivera, una decisión que fue tomada por los otros hijos de Jenny Rivera. Lo sorprendente es que después de cómo actuó Rosy Rivera frente a los medios de comunicación, muchos usuarios se empezaron a cuestionarse. ¿Acaso Rosy está lista para ser una figura pública? ¿De esta forma ella planea ser actriz? Una persona que quiera dedicarse al medio, debe saber perfectamente que en cualquier momento, literal, en donde sea, cuando sea y como sea, los reporteros van a estar al lado de ti, haciéndote preguntas de cualquier tipo, aunque te incomoden. Claramente pudimos ver que en este evento, Rosy no supo manejar muy bien su encuentro con la prensa. Rosy, la prensa, no madre, siempre te ha apoyado. Se dice que lo que está buscando Rosy Rivera es estar completamente y totalmente alejada, de lo que es el llamado legado de Jenny Rivera. Por esta razón, se asegura que está buscando trabajo como actriz, para obtener fama por sus propias acciones. Pero parece ser que estas acciones empezaron con el pie izquierdo. A lo largo de los años hemos visto como millones y millones de famosos. Mínimo le dicen a los reporteros, ¿sabes qué? No tengo nada que decir. Adiós, gracias. Pero Rosy literalmente los tenía ahí enfrente. Ella ni siquiera los volteaba a ver. Mucho menos les agradeció su presencia, porque era un evento que también tenía que ver con su hija mayor. Ok, tal vez Rosy de plano no quiere saber nada con los reporteros, pero pues mínimo les hablas para que le tomen fotos a tu chiquilla. Algunos internautas dieron a conocer a través de diferentes plataformas, que seguramente la empresa a donde Rosy mandó el casting verá este video de cómo se comporta la empresaria, con los reporteros, y no le van a dar el papel. Anteriormente, Rosy mencionó que ella se estaba preparando muy bien como actriz, que había tomado diferentes clases, porque se había interesado demasiado en este arte desde hace muchos años. Ella aseguró que tiene el talento para poder incursionar en esta preciosa área del entretenimiento. Sin embargo, los internautas la siguen señalando, por estarse contradiciendo a sí misma. Hace no mucho tiempo, ella misma con sus propias palabras dijo, que precisamente esta área del entretenimiento la había alejado mucho de su familia, además de sus sueños de ser escritora. Probablemente Rosy Rivera quiera ser como Barbie y tener 10 mil millones de profesiones. De ser escritora a ser actriz, puede que mañana quiera ser astronauta. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.